El crimen contra el niño Taylor, Leonardo Lorío, cumple dos años en completa impunidad. Su padre Nelson recuerda el hecho como si hubiese sido ayer. Simplemente sin saber que en el transcurso del trayecto de mi hogar a la casa de mis padres, donde él se quedaba, estaban esperando por las portivistas para disparar contra un niño inocente. Sabemos que la orden fue de arriba, en el plan empiezábamos con todo y contra todos los opositores. Esto no debería quedar impune porque es un crimen de lesa humanidad contra un tierno. Y esperamos y demandamos la justicia contra esos sanguinarios paramilitares que osaron disparar contra un tierno que recién había nacido. Solo eran 14 meses. No puedo creer posible que no sean tan humanos para no ver que era un tierno. Y aún a la fecha me duele. Hoy casualmente estoy entrando al cementerio. Cosa que hoy debería estar celebrando con mi hijo, pero gracias a la guardia orteguista estoy de luto. Hoy no hay nada que celebrar. Me duele mucho de los muertos que ese día protagonizaron Arturo Gómez, Tony Merlo, Wendel Rivera, José María y muchos otros que cayeron ese día. Hasta el momento no se conoce de alguna investigación policial respecto al hecho ocurrido durante la denominada Operación Limpieza en Managua. Los años del crimen donde murió en mi brazo mi hijo de tan solo 14 meses producto de un disparo orteguista. Demandamos la justicia y demandamos que el gobierno sea responsable por los crímenes cometidos desde abril del 2018 hasta la fecha. Y esperamos la justicia para este régimen porque él debe pagar todos los crímenes de lesa humanidad. Marcos Medina, Noticias 12.